Música Queridos hermanos y hermanas Llegamos ya al domingo tercero del tiempo de Pascua y en el Evangelio de la Santa Misa se nos vuelve a recordar otros momentos en que Jesús se aparece a sus discípulos Dice el Evangelio de San Juan En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberias y se apareció de esta manera Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo Natanel, el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos hijos suyos Simón Pedro les dice, voy a pescar Ellos contestaron, vamos también contigo Salieron, se embarcaron y aquella noche no pescaron nada Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla pero los discípulos no sabían que era Jesús Jesús les dice, muchachos, tenéis pescado Ellos contestaron, no Él les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces Y aquel discípulo que Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor Y al oír que era el Señor, Simón Pedro que estaba desnudo se ató la túnica y se echó al mar Los demás discípulos se acercaron de la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos Remolcando la red con los peces Y al saltar, vieron una brasa y un pescado puesto ya encima Y Jesús les dice, trae los peces que acabáis de coger Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla La red repleta de peces grandes, 153 Y aunque eran tantos, no se rompió la red Jesús les dice, vamos a almorzar Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era Porque sabían que era el Señor Jesús se acerca, toma el pan, se los da Y lo mismo, el pescado Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos Después de haber resucitado a otros muertos Después de comer, Jesús dijo a Simón Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí Señor, tú sabes que te amo Jesús le dice, apacienta mis corderos Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él le contesta, sí Señor, tú sabes que te quiero Y él le dice, pastorea mis ovejas Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro, de que le preguntaran por tercera vez, ¿me quieres? Y él le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías Pero cuando seas viejo, extenderá las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras Esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a darle a Dios Y dicho esto, añadió, sígueme Queridos hermanos, estas palabras que hemos escuchado del Evangelio Esta tercera aparición del Señor a los discípulos Después de la resurrección Tiene también como las otras este contenido como de incógnita No se dan cuenta bien los discípulos Quién es el que está delante de ellos Hasta que parte el pan Y es la realidad que nos Vivimos cada uno de nosotros Cuando tratamos de comprender Con la mente Los acontecimientos De la fe La fe requiere una lesión interior Que es don de Dios Para comprender que el que ha resucitado Es Jesucristo Que el que vive con nosotros Es Jesucristo Y por eso, en los comentarios que hemos hecho en estos días Hemos aludido siempre A esa necesidad de pedir El don de la fe Verdaderamente Que el Señor vea nuestro corazón abierto Para que Él nos haga creer Y también aquí viene esta confirmación a Pedro Que es muy importante en la vida de la Iglesia Pedro es la cabeza del colegio de los discípulos Y también Pedro es el Papa Pedro es el Obispo de Roma Pedro es hoy Francisco La Iglesia Católica se funda en estas palabras del Señor Para reconocer al que es Obispo de Roma Y cabeza del colegio de los Obispos Una particular tarea en la comunión Y en la guía de toda la Iglesia Universal Y por eso, hoy día también Al leer este Evangelio Tenemos que levantar el corazón al Señor de Alegría Y pedir especialmente Por el que hace cabeza Antes Juan Pablo Después Benedicto Ahora Francisco Y quizás más adelante Otro Obispo Que sea la cabeza de la Iglesia Algunas veces miramos un poco la Iglesia como una estructura La Iglesia es una comunión En que todos participamos de ella Y cada una de ellas tiene funciones distintas Y todas son importantes La de Pedro es importante La de un fiel que acaba de llegar a la Iglesia Como catecúmeno en la Pascua de Resurrección También es igual que importante La mía es importante La de un sacerdote Una religiosa, un laico, un padre de familia Esto es muy importante comprenderlo Porque algunas veces Como que estatuimos O tratamos de ver Que aquí se trata como una estructura de poder Y no, la Iglesia es una estructura de servicio Estamos para servir a los demás Tal como el Señor dice en el Santo Evangelio Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve Pedro es el servidor de todos nosotros Nosotros servidores de todos ustedes Y así avanzamos en la Iglesia ¿En qué? En el anuncio En el anuncio del Evangelio Vamos a pedir en este domingo Que todos vivamos con fuerza Nuestra condición La que tenemos Pero que cada uno se dé cuenta También con fuerza Que desde esa condición Tenemos que ser misioneros Abrirnos al mundo Para llevar el nombre de Jesús Con la palabra Pero sobre todo con nuestro ejemplo Y contra nuestra coherencia de vida Nos preside la Santísima Virgen Aquí en esta pequeña capilla De Punta de Atralca Donde acaba de terminar la Asamblea Plenaria A ella le pedimos Que nos mantenga firmes de sus manos Para ser fieles al seguimiento del Señor Para ser fieles a la fe Que hemos recibido El bautismo Y que con los años vamos desarrollando Para ser fieles a la misión de la Iglesia Que todos tengan un muy buen domingo Gracias por ver el video